Buena vista, buena vista. Vamos, pati, vamos, vamos. ¿Cómo se llama la niña que se conoce? Ay, que va por ahí, no está obligada. Pinchame otra, pinchame otra, pinchame otra. ¡Corre, corre, corre! Está bien, está bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está bien, ¿eh? La velocidad, cuidado. La velocidad, cuidado. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!